hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a enseñar una prueba de pago de la faucet btc una página donde ganamos coin donde ha habido una pequeña actualización vamos a explicar un poco cómo funciona por encima en que ya hay varios vídeos hablando de esta plataforma pero para quien no lo conozca vamos a hacer un pequeño resumen y voy a enseñar lo primero de todo la prueba de pago para que podáis verificar y comprobar que es una página que está pagando y que está funcionando han sido unos 76.000 satosis que en el momento de recibirlos han sido unos casi 30 euros y que bueno es una faucet donde bueno ganamos dinero viendo anuncios y entrando a páginas durante unos segundos y nos van pagando satosis bueno la página la tenemos aquí la plataforma ya bastante tiempo en línea y una de las cosas que han cambiado y como podéis ver aquí en la parte superior izquierda es que además de ganar satosis bitcoins ganamos rublos hay anuncios que son de rublos con lo cual tenemos una doble moneda donde podemos conseguir bitcoins y rublos el funcionamiento es muy muy sencillo tenemos estos tres apartados de aquí estos de aquí los cuatro apartados de aquí donde vamos a trabajar y ganar dinero ya vamos a pasar primero que es el surfing ventana activa esto es ver anuncios y con ad focus es decir que tenemos que mantenernos en la página para que el tiempo si son 10 10 segundos como en este caso esperar 10 segundos y acreditar el saldo ya vamos a hacer una vamos a verlo para que hay veces que pasa esto hay páginas que están mal pero normalmente habéis visto aquí que aparece un ha aparecido un contador cuando llegue a cero es automáticamente no se acreditan ese saldo pero hay veces que páginas que tienen algún tipo de malware o virus o tienen este tipo de auto con pese completa otra página no van a acreditar es todas las que se completen sin ningún tipo de problema en este caso lo harían y no se acreditarían el saldo las partes importantes vienen aquí que es el surfing publicidad que es en la típica página ptc pero con ganando bitcoins en este caso se suelen pedir nos resolver un captcha un recaptcha sol de media o una operación matemática que podemos aquí arriba cambiar a lo que más cómodo nos resulte en este caso es una suma 8 más 2 10 vamos a enviar y veis aquí nos dan a dar rublos 0,04 sería dando a que entrar aquí a la izquierda aparece un contador cuando llega a cero se acredita automáticamente no es necesario que estemos en esta página podemos irnos a otro sitio y el tiempo va a correr y el momento en el que llegue a cero este saldo pasará aquí a nuestro balance veis ahora se actualiza la página y ya está aquí lo mismo daríamos a entrar esperarías unos segundos esta pestaña la podríamos cerrar la y así hasta que no tuviésemos más anuncios disponibles tenemos la sección de surfing publicidad surfing publicidad que es lo mismo que el anterior pero ganando satosis es decir surfing publicidad como veis aquí la p de rublos y surfing publicidad de bitcoin funciona igual daríamos aquí a entrar aparece un contador aquí arriba este contador lo mismo podemos irnos otra cosa y seguiría contando y cuando llegue a cero automáticamente este balance pasaría aquí es una página que suele tener bastantes anuncios y como veis es muy sencillo volvería el botón de entrar puede que aparezca aquí en medio pero pueden en ocasiones aparecer en cualquier parte de la página es simplemente con pulsar ese botón ya estáis viendo el anuncio igual se cierra y pasaríamos al siguiente auto surfing auto surfing es ver anuncios en automático podríamos dejar la página trabajando hay a veces que suele pasar esto con lo cual no nos dejaría ver ese anuncio por desgracia alguno de los personas usuarios que ponen estos anuncios o bien porque la página está mal o bien por intenciones de llevarnos a una página que a ellos les interesa no nos deja completar esas tareas pero las dos más y las más importantes serían surfing publicidad y surfing publicidad bitcoin y rublos estas dos la de surfing ventana activa no suele haber tantas anuncios pero sí que de vez en cuando hay y es bueno siempre ir completando todo y siempre os recomiendo pasaros una o dos veces mínimo al día porque poco a poco también podemos ir sumando por aquí satosis y rublos además siempre os recomiendo buscar referidos que buscar referidos significa ganancias en pasivo ganancias que vosotros no tenéis que estar trabajando simplemente buscar usuarios a los que a los que le interese ganar bitcoin o ganar rublos en una página que tiene una gran cantidad de anuncios pagados y os recomiendo que aparte de vuestro trabajo busquéis referidos que es lo que os ayuda a ganar cada vez más dinero en adbtc o en cualquier página de internet y bueno hasta aquí ha sido la muestra de la prueba de pago de adbtc además un pequeño resumen de cómo funciona la plataforma actualmente espero que os haya ayudado os haya servido cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios nos vamos viendo en más vídeos como este os recuerdo pasaros con mi blog llena tus bolsillos puntocom donde hay a nuevas páginas pruebas de pago tutoriales guías noticias y aquí en llena tus bolsillos en el canal suscribiros si gusta el contenido y nos vamos viendo en más vídeos como este adiós